Muy buenas tardes amigos, pues bueno, me encuentro aquí en la tienda Leo Rock, en el cual pues en unos minutos más se estará dando el comunicado por parte de la autoridad correspondiente la cancelación de algunos eventos masivos, no solamente tanto en el Secuco, sino las fiestas patronales, también de las diferentes comunidades se va a llevar a cabo lo que son las cancelaciones de estos eventos masivos, donde cada evento aglomere más de 20 personas, estos van a ser cancelados, ya hace unos minutos pues también la Secretaría de Educación Pública pues emitió su respectivo pues rueda de prensa que cancela lo que va a ser las, bueno va a adelantar las vacaciones 20 días y pues va a durar del 20 de marzo al 20 de abril van a durar estas pues largas vacaciones para los chamacos que no va a ser de felicidad sino de contingencia sanitaria y de misma forma aquí a mis espaldas usted puede ver lo que es este evento que se estaría realizando el día de hoy sábado 14 de marzo aquí en el municipio de San Juan del Río se estaría llevando en el Secuco pues este evento ya es cancelado por la contingencia sanitaria de COVID-19 de la coronavirus y pues usted ya lo sabe está cancelado pero se va a hacer el reembolso de los boletos si usted tiene su boleto y lo compró aquí en Leo Rock, tiene que venir aquí a Leo Rock a que le devuelvan su dinero siempre y cuando usted tenga su boleto si no lo tiene mejor ni se acerque, si usted lo compró en terraza ahí le van a dar el reembolso de su boleto por su boleto ahora si que dando y dando pajarito volando no me vaya a salir con que ay es que lo perdí y yo lo compré no, usted debe de tener su boletito para que le den el reembolso o la cantidad del boleto que es y pues ahora si que en unos cuantos minutos estará dando este aviso por parte de la autoridad de aquí del municipio de San Juan del Río que se cancelan estos eventos masivos ya que pues como le comento la contingencia sanitaria está bastante pues hace lo que es un caos y crea pánico, el pánico no debería de tener usted, al contrario lo que debería de tener es higiene el no estar saludando de mano, no saludar de beso, no saludar de abrazo ahora si que como tipo oriental hacer reverencia y hasta ahí está bien así que usted ya está avisado, ya está advertido si usted compró boleto para lo que es el evento de este sábado en el Secuco pues está cancelado, venga con su boletito aquí le van a dar el importe de su boleto y pues ya más adelante se estará llevando este evento ya que tuvo bastante éxito pero pues aún así se va a tener que cancelar ahora si que por la misma contingencia sanitaria se va a tener que realizar esta acción por parte de la autoridad correspondiente y pues para que usted esté al pendiente y no lo vaya a sorprender así que ya usted está avisado y pues ah si también me están aquí echando el pitazo que en Santa Matilde lo que es el jaripeo también se cancela lo que es en Paso de Mata creo que por allá aquellos rumbos en las comunidades tienen fiestas patronales también se cancelan en todas las comunidades se van a cancelar los eventos masivos así que no lo agarren desprevenido que no lo agarren así de que ay pero por qué no por lo mismo de que ya mira aquí están los chicos y pues lástima Margarito está cancelado el evento que más se puede hacer más que aguantar vara no les recomiendo otra cosa más que aguantar vara y pues que usted se cuide mucho usted se me pues el gel antibacterial ya sabe estornudar con el taparse con el codo o algún trapito que traiga y pues evitar toda esa infección que se propague aún estamos en etapa 1 más de 30 personas están siendo pues examinadas por este coronavirus aquí en todo a nivel nacional los cuatro casos que se han presentado aquí en el estado de Querétaro pues más vale prevenir que lamentar hasta ahí está mi reporte y pues que tengan usted una excelente tarde hasta la próxima ¡Gracias!